Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a dar las razones por las que el pescado beneficia tu salud. Cuando hablamos de un patrón alimentario saludable, variado y equilibrado siempre os habréis fijado que aparece el pescado. En unas cantidades nada despreciables, se recomienda incluir pescado al menos tres veces a la semana. Por lo tanto, imaginaros dentro de esa organización de menos, esas tres razones mínimas de pescado deberían ser o dos de blanco y una de azul, o dos de azul, una de blanco o imaginaros que esa semana todo el pescado que he encontrado de precio asequible, que es un factor importante que influye muchísimo a la hora de incluir el pescado, esa semana era todo blanco. No pasa nada, la semana siguiente ya tomarás más cantidad de pescado azul. Es decir, a veces, coger un buen hábito a la hora de introducir diferentes tipos de alimentos, bueno, pues nos puede o podemos pensar que está condicionado por esas recomendaciones generales y hay que ser súper estricto. Bueno, no hay que ser tan estricto realmente, mientras, como os digo, llevemos un buen hábito, que es algo que se repite de manera habitual. Que una semana tomas dos días pescado, tampoco pasa nada, que solo uno, bueno, pues ya se irá regulando más o menos con el consumo. Esto es lo que se llama un buen hábito, el que seamos capaces de repetirlo de manera habitual. Que el consumo de pescado no sea esporádico. Hoy tomo pescado y no vuelvo a tomar todo el mes. ¿Por qué? Porque el pescado tiene muchos beneficios para la salud, especialmente, bueno, pues en algunas etapas de la vida, en algunos sectores de la población, por su fácil masticación y por su fácil digestión. Tiene también inconvenientes las espinitas. Y a veces, bueno, pues si tenemos mal la vista los niños o los ancianos, pues nos podría dificultar su consumo. Pero hay pescados de todas las variedades posibles. También podemos utilizar pescados congelados para favorecer, bueno, pues que resulte más fácil consumirlos. Ahora vamos con esas propiedades nutricionales. ¿Por qué resulta tan interesante el consumo de pescado para la salud? La primera de ellas es por su aporte en proteínas. Ah, y hago una puntualización. Cuando hablo de pescado, me estoy refiriendo a pescados y mariscos. Al grupo completo, o por lo menos así se agrupan nutricionalmente. Vamos, eso sí, con las proteínas. Proteínas de alto valor biológico. Es decir, que me proporcionan todos los aminoácidos esenciales. En unas proporciones bastante favorables para el cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Que existen aminoácidos limitantes. Que si no están en suficiente cantidad, mi cuerpo no es capaz de sintetizar tanta cantidad de proteínas. Imaginaros que para formar una torre, necesito en cada piso poner un bloque rojo. Y solo tengo 10 bloques rojos. ¿Qué podría hacer? 10 pisos. No puedo hacer más. Ni aunque me sobren muchas piezas de los otros colores. Esto que es lo mismo que ocurre también con los aminoácidos. Por lo tanto, el pescado me los proporciona todos. Me permite tener después una mejor síntesis de todas aquellas sustancias de mi cuerpo que necesitan esos aminoácidos para sintetizarse. Que no es solo la masa muscular. Que también tenemos hormonas, enzimas y muchísimas otras sustancias que necesitan aminoácidos para poderse formar. Cuando hablamos del pescado y sobre todo, ya sabéis que siempre hacemos referencia al consumo de pescado azul. ¿Por qué? Por su aporte en ácidos grasos esenciales. ¿Qué quiere decir que son esenciales esos ácidos grasos? Que mi cuerpo no es capaz de sintetizarlo. Esto no es 100% real. En el caso de los ácidos grasos omega 3, mi cuerpo es capaz de sintetizar una pequeña parte insuficiente para cubrir todos los requerimientos. Por eso, los ácidos grasos omega 3 que contiene el pescado son los que mejor biodisponibilidad tienen. Es decir, aquellos que mi cuerpo va a utilizar con mayor facilidad. Podemos obtener ácidos grasos omega 3 de otras fuentes dietéticas, también de origen vegetal, como pueden ser los frutos secos y las semillas. Pero a mi cuerpo le cuesta más utilizarlos y por lo tanto, bueno, pues tampoco son alimentos que formen parte de la dieta de todas las personas. Así que ahí podríamos llegar a tener, si no hay consumo de pescado especialmente azul, el pescado blanco contiene menos cantidad de omega 3 porque tiene menos cantidad de grasa. Y por lo tanto, si desaparece el consumo de pescado, el omega 3 suele ser deficitario, es decir, escasea bastante en la dieta de la mayoría de las personas. Y estos ácidos grasos omega 3 tienen un efecto antiinflamatorio, forman parte también de las membranas celulares. Y cuando escasean, bueno, pues se podrían producir problemas de salud, sobre todo asociados a esa flexibilidad que tienen que tener las membranas celulares para dejar entrar y salir, pues todo aquello que necesita la célula. Los nutrientes, el oxígeno, los radicales libres que tienen que salir, es decir, limita el funcionamiento de las membranas celulares. De ahí la importancia que tiene el mantener un buen aporte de ácidos grasos omega 3 a través de la dieta. Por otro lado, el pescado azul es una de las pocas fuentes dietéticas que tenemos de vitamina D. Hay pocos alimentos que nos proporcionan vitamina D a través de la dieta, incluyendo pescado azul, incluyendo huevos, incluyendo lácteos. Podemos decir que alcanzaríamos máximo un 10% de los requerimientos diarios de vitamina D. O sea, imaginaros la importancia que tiene también la exposición solar para esa síntesis de vitamina D. Ya sabéis que esto es algo que os repito continuamente. Que no hay que tumbarse al sol a quemarse, sino que hay que exponerse a tiempo suficiente y ya está. No hace falta más exposición solar si estamos hablando de la activación de la vitamina D. Unos 20 minutos máximo, media hora, serían suficientes. Además de todo esto, el pescado y el marisco contienen también otros nutrientes de los que muchas veces no hablamos o no nos preocupamos, pero que también son fundamentales para la salud. Esos nutrientes de los que a veces no nos acordamos son lo que se denominan en conjunto micronutrientes y en particular en este caso os voy a hablar de los minerales. De vitaminas hablamos muchísimas veces y de minerales a veces solo de aquellos que tienen especial importancia. Por ejemplo, el hierro, el calcio, estos forman parte creo que de muchísimos vídeos porque son minerales que tenemos que consumir en cantidades más o menos grandes, pero que a veces pueden existir problemas bien porque no hay suficiente aporte o bien porque la biodisponibilidad de nuestro cuerpo se ve reducida por otros factores. Ya iremos hablando de ellos. Por cierto, hay un pescado azul que se suele recomendar también por su aporte en calcio y es un pescadito muy concreto, serían las sardinillas en lata, las que son pequeñitas, esas que nos las comemos también con espina porque no se nota. Por eso las grandes no nos sirven, pero sí las pequeñitas. Cuando hay imposibilidad de consumir, por ejemplo, calcio a través de los lácteos, el consumo de estas sardinillas puede ayudar a mejorar el aporte de calcio. Se concentra en la espina, por eso os digo que debemos comérnoslos con espina. Si el pescado es grande, olvidaros de comeros la espina porque es muy incómoda y puede resultar en algunos casos incluso peligroso comerla. Pero no era del calcio o del mineral que os quería hablar hoy. Os quiero hablar de otros minerales que a veces no tenemos en cuenta. Uno sería el cobre. El cobre es un mineral que está especialmente presente en los mariscos y que tiene muchas funciones en nuestro cuerpo. Generalmente no es deficitario, pero claro, si hacemos limitaciones en los alimentos que nos proporcionan, pues podría escasear sin tener un serio déficit y nuestro cuerpo que hace priorizar aquellas funciones en las que es más necesario. Participa también, por ejemplo, junto con el hierro, en el transporte de oxígeno. Y además, el cobre, y aquí igual os resulta curioso, es uno de los minerales necesarios para una buena pigmentación tanto de la piel como del cabello. Y hay diversos estudios que relacionan la escasez de cobre, por ejemplo, con la aparición del cabello blanco, de las canas. Podría estar relacionado también con el envejecimiento, ese déficit o esa carencia de unos niveles adecuados de cobre. Por otro lado, el pescado es una muy buena fuente de selenio. El selenio es un mineral que está relacionado directamente con el sistema inmunitario. Por lo tanto, una escasez, un déficit de selenio podría afectar también a la respuesta inmune. Algunas veces, incluso favoreciendo una activación de la respuesta autoinmune, es decir, aquella que ataca nuestro propio cuerpo. El selenio estaría también relacionado con la salud de la tiroides. Es algo importante a tener en cuenta porque cuando hablamos de la glándula tiroidea, generalmente nos acordamos solo del yodo, que por cierto, también es otro mineral muy presente en cualquier tipo de alimento marino. También incluiríamos aquí, por ejemplo, las algas, aunque no sea un pescado. Pero las algas, dependiendo en qué lugares, nos pueden llevar a descontrolar un poco la cantidad de yodo, porque es muy alta, cuando no hay hábito en su consumo. El pescado y el marisco serían una de las mejores fuentes dietéticas de yodo. De manera que incluirlo en la dieta nos ayuda a mejorar también la salud de la tiroides. Y cuando hablamos de pescado, y especialmente pescado azul, tenéis que recordar las recomendaciones actuales de consumo respecto a la posible contaminación con mercurio. Cuanto más pequeño sea el pescado, menor riesgo. A mayor tamaño de los pescados, mayor acumulación de mercurio. Y algo asociado al precio del que os he citado antes. Menor tamaño suele tener un precio más económico que los pescados de mayor tamaño. Así que también hay que mirar un poquito el bolsillo. Y así que espero que el vídeo os haya gustado. Y para aquellos que os cuesta comer pescado, pues que os animéis también a consumirlo con más frecuencia. Buscar siempre ofertas. Recordad que el pescado hay que congelarlo también para evitar la contaminación por anisakis. Por lo tanto, aprovechar esas ofertas y congelar el pescado en casa. Y luego ya iréis consumiéndolo a medida que lo vayáis necesitando. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!